Hola, un saludo a todos los televidentes de Hispano Post. Aquí estamos, bueno, como el fundador y director hasta hoy del Centro de Estudios Convivencia, en un segundo ciclo de lo que ha sido su proyecto, vamos a decir, más preciado en estos últimos tiempos, que es la creación de un think tank cubano, el Centro de Estudios Convivencia, ¿se llama verdad? Que ya está en su segundo ciclo de análisis de estudios, como nos decía hoy Dagoberto, para crear pensamiento, pensar esa cuba del futuro desde hoy, haciendo las tareas, como solemos decir. Buenos días Dagoberto, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bueno, como tú sabes, la última vez que salí para acá para visitarte no pude ni siquiera llegar a Peale Río. ¿Cómo sientes que se va realizando el proyecto? ¿Cumple tus expectativas? Bueno, uno nunca está satisfecho, pero verdaderamente el proyecto me ha demostrado el potencial creativo la reserva de pensamiento constructivo que tenemos los cubanos. Es increíble, este país, bueno, tiene un alto nivel de instrucción, pero nunca nos habíamos puesto a la consulta ciudadana para crear pensamiento independiente para Cuba. Y ambas sesiones o ambas etapas del mismo itinerario de pensamiento, la primera referida a la economía cubana, propuestas de reformas para la economía cubana corto, mediano y largo plazo, ha emanado un documento que tiene unas propuestas graduales, ordenadas, constructivas, eficientes. Y ahora comenzamos la segunda etapa en este Centro de Estudios de Convivencia, analizando, estudiando la necesidad del marco jurídico, de un nuevo marco legal y un tránsito constitucional que pueda llevar a Cuba de la ley a la ley de forma gradual y ordenada. Dago, algo que me llama la atención es que veo acá, cuando hablo de Centro de Estudios de Intamp, la gente suele pensar en personas muy mayores con muchas canas y con muchos estudios. Estoy viendo acá una presencia joven importante, creo que ha sido una característica de Convivencia que me aclara estas dos generaciones para obtener un resultado. ¿Qué te parece la participación de los jóvenes en este tipo de... Bueno, en primer lugar, Convivencia lo dice, no es solo el título, sino el programa de nuestro proyecto. Buscamos siempre que haya un intercambio generacional, la sabiduría y la experiencia de los mayores con el amor a Cuba, el compromiso y el entusiasmo de las nuevas generaciones. Efectivamente, hay aquí más de la mitad de los participantes son jóvenes, son jóvenes profesionales, son jóvenes que están interesados en el estudio, todas las personas, más de 20 personas que están presentes, algunas que no han podido llegar porque se lo han impedido las autoridades, tres de los invitados, pues han dedicado semanas a prepararse para ahora venir a aportar esta lluvia de ideas, esta tormenta de ideas. Y yo creo que los más jóvenes miran más al futuro y por lo tanto necesitan más del ejercicio de producción de pensamiento para el futuro de Cuba y por lo tanto es un aporte irreemplazable. Usted mencionaba una cosa hoy que a mí me llamó mucho la atención y decía que estaba en el centro de estudio y estaba abierto a toda la sociedad urbana, a lo que les debemos llamar a la sociedad civil, al oficialismo, a diferentes instituciones académicas que puedan establecer cooperación e incluso participar de este tipo de encuentros. ¿Cómo puede la persona, una organización, incluso de otras provincias, participar de algún modo intercambiar con el centro de estudios? ¿Está bien alguna bien? Bueno, hay dos maneras principales de participar. En nuestro sitio web www.convivenciacuba.es, que es el sitio oficial del centro de estudios, hay un foro abierto donde los interesados en participar en cualquiera de estas temáticas o en las subsiguientes hasta llegar a 15 sectores de la sociedad pueden enviar sus aportes a nuestro sitio web o al correo electrónico redaccion.convivenciacuba.es. Y la otra forma de participar es presencial, pero esta está reducida a los espacios que ahora tenemos disponibles en los que no pueden participar en un solo espacio más de 25 personas. Pero no es tanto, hemos decidido rotar el espacio físico y agrandar el espacio digital de manera que en cada encuentro puedan participar nuevos interesados. Tú mismo la otra vez no pudiste llegar, no pudiste participar, pero esta vez sí ya estás con nosotros. Y así lo haremos en dependencia también de la afinidad con el tema que el centro de estudios aporta. Bueno, Alberto, por último quería hacerte una pregunta que va con el mensaje que nos diste al inicio del recibimiento. Hablabas de la visión. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves más bien el centro de estudios en 5, 10 años? Ya que tanto hablamos de mediano y largo plazo, ¿cómo ves la proyección del propio centro y su aporte a esa concepción, a esa construcción de la sociedad cubana del futuro? Bueno, pues lo veo con mucha esperanza y con mucho optimismo. Un centro de estudios no existe para un, cuando es serio y profesional, no existe para una coyuntura específica. Es un servicio a la nación y puede ir sirviendo en la medida de las necesidades que se vaya presentando en esa nación. Y como lo veo en el término de 5 o incluso 10 años, como un centro de estudios mucho más consolidado, mucho más profesional, que esté muy atento a las necesidades de la nación cubana y que esto que hemos empezado con dos pulmones, es decir, con el pulmón de la isla, de los que vivimos en la isla y el otro pulmón de los que viven en la diáspora, podamos juntarnos todos en la isla para, o en cualquier lugar donde vivan los cubanos, para poder construir una nación más próspera. Ojalá que las próximas generaciones que hereden en este centro puedan también convertirlo en un centro de estudios, en un centro de estudios superiores, quiero decir, en una universidad que sea capaz de no solamente crear pensamiento, sino educar, preparar educación ética y cívica que necesitamos todos los ciudadanos. Y por último, lo veo como un servicio de inclusión plural. Este no es un centro que produce pensamiento para una ideología, sino un centro inclusivo que acoge todas las ideologías, coloca en ese tanque de pensamiento la reserva de creación de esta nación y la regala a disposición de todos los que quieran pues servirse de ella. Las dos palabras claves para el futuro serán renovación y servicio. Renovación de los temas para ir respondiendo a la necesidad de Cuba y un servicio permanente a la nación. Ya sea a los partidos políticos, ya sea a los que les toque servir desde el Estado, ya sea al ciudadano común que también necesita visión y estrategia para poder evaluar a los servidores públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo de fin menor para hablar de estos temas que de Roberto, que durante ocho años ha liderado el proyecto Convivencia, que ha marcado pautas en el tema de la educación cívica y la promoción de valores ciudadanos en nuestra sociedad, especialmente en una provincia tan hermosa como la de Pinar del Río. Volveremos con estos temas. Un abrazo de Roberto y muchas gracias. 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 Gracias.